Música Ay, rico es de la vida Contando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando ¿Dónde podré encontrar? ¿A dónde vayas? ¿Dónde vayas? Al fin del mundo viviré Para entregarte Mi cariñito Porque así para ti Este amor tan sincero Que es vital Ya tú ves la promesa Que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Que un día me dices que sí A mí me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Hoy preguntando ¿Dónde debes encontrar? ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Al fin del mundo viviré Para entregarte mi cariñito, hoy te haces para mí, aún no he esperado, vivo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde voy a verte encontrar? Es mi amor tan sincero y me da, ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa suerte, y a ver, sé que sí, aunque no es de la vida, sigo buscando tu amor, Te sigo amando, voy preguntando, ¿dónde voy a verte encontrar?